¿Qué es la mano tendida que tenemos hacia las administraciones públicas? Que las administraciones públicas en general, hablamos desde la central a las municipales, están poniendo en juego a través de concursos públicos de comunicación y publicidad. Hablamos de licitaciones, no hablamos de adjudicaciones y estamos viendo cómo en 2023 respecto a 2022 se produjo un incremento muy importante en cuanto al volumen de licitaciones. Hemos distinguido seis tipos de administración. La administración central, que son todos los ministerios, todos los organismos dependientes del Estado, las comunidades autónomas, entidades supramunicipales, ahí sabéis que hay comarcales, hay diputaciones provinciales, hay cabildos, ayuntamientos o entidades municipales, empresas públicas que dependen de la administración pero son totalmente, digamos, funcionan como empresa, tienen sociedad anónima, sociedad limitada. Un incremento que, si consideramos el CORA, supera el 51% y sin considerar el CORA estamos hablando de en torno a un 23%. El objetivo que persigue la FEDE a la hora de realizar este estudio es el mismo que persigue a la hora de realizar el Observatorio de los Concursos Públicos, observatorio que realiza también en colaboración con la ACT. Y es que la administración pública vea en esta asociación y en las asociaciones del sector un interlocutor cualificado para tratar de mejorar las cosas en cuanto no solo a la convocatoria de los Concursos Públicos de comunicación y publicidad, sino también en cuanto a la gestión de los recursos que se ponen ahí en juego. Creo que es importante también mencionarlo aquí. Cuando publicamos el Observatorio, dejamos muy claro que lo que reflejamos ahí es el incumplimiento de una serie de criterios que el sector publicitario considera relevantes a la hora de la convocatoria de Concursos Públicos de comunicación y publicidad. Hemos dicho a lo largo de esta intervención que, por lo menos por parte de la Administración Central, hemos visto un movimiento muy positivo con la contratación de José Nevado como director de comunicación institucional y que esperamos que esa interlocución al final resulte en que todos los recursos que, insistimos, se están poniendo sobre la mesa para publicidad y comunicación por parte de las administraciones públicas se gestionen mejor de una manera más eficiente, de una manera más eficaz. Un gasto total de 1.972 millones de euros y esto hace 290 concursos mensuales, más de 10 concursos diarios si contamos los días laborables, un presupuesto medio por concurso de 500.000 euros, 558.000 euros, el concurso de mayor presupuesto ya lo hemos citado, 440 millones de euros, el de menos, 56 euros para hacer unos carteles, y luego hay 49 concursos que no especificaban presupuesto. Por meses, bueno, veis que hay una enorme... Y hemos distinguido, que es un poco también parte del gran interés del estudio, 11 tipos de concursos siempre relacionados con la comunidad. Se han contratado empresas de auditoría, de resultados... Vamos a saber si las campañas se han cumplido objetivos, antes no lo sabíamos. Bueno, el que lo vamos a saber... No tengo yo, quizá por desconocimiento, no tengo yo la certeza de que se hayan contratado ya. Sé que en el caso de empresas públicas, en algunos casos, se contratan y es así. Pero, bueno, también nuestros anunciantes privados contratan empresas de auditoría para certificar que los resultados obtenidos son los correctos. Bueno, pues si alguien quiere invertir en esa parte, me parece muy bien. Pero si una empresa a la que le has apuntado un concurso, también le exiges que te dé los resultados y que te demuestre que eso se ha hecho correctamente, pues, ¿para qué vas a estar gastando dinero por otro lado cuando lo puedes tener incorporado? Porque se están dando los resultados, se están dando los resultados de lo que están comprando. Entonces, no hay ningún problema. El mayor problema que tenemos es que la parte de medios ha entrado en Cora que lo gestiona la Hacienda. Y Hacienda lo que va buscando es el mejor precio, no el mejor resultado, sino el mejor precio. Entonces, ahí es donde encontramos la mayor dificultad. O sea, las agencias están cumpliendo con lo que ponen en los pliegos. Pero, ¿es lo correcto? Pues es lo que estamos diciendo, que lo correcto no es el precio. Yo me gustaría incluso comentar una cosa al respecto. Y es que el año pasado se puso a lo que llaman el OIRESCON, que es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que además depende del Ministerio de la Hacienda, y cuya finalidad es, según ellos, velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las inegalidades en relación con la contratación pública. Vamos a ver. ...millones de euros de presupuesto. En cambio, el mayor presupuesto se dio en medios. También, pues, hablando en la inversión directa de la publicidad en medios, fueron 741 millones de euros en 223 concursos. Luego vemos los distintos apartados, ¿no? O sea, en relaciones públicas se convocaron 138 concursos, con 16 millones de euros. En patrocinio 48 concursos, con 14 millones de euros. Ahí entran desde el equipo de fútbol a un deportista. 311 concursos de merchandising, con 16 millones de euros. 729 concursos de digital, fueron el segundo mayor número. Es el que más ha crecido. Que se esté dando entrada a ellos, a bastantes más empresas de nuestro sector, entre las cuales hay muchísimas pymes que, en muchos casos, se están en estos concursos por los criterios, en muchos casos absurdos, que se están estableciendo. Desde aquí volvemos a tender la mano a las administraciones públicas para ayudarles, porque contamos con experiencia, contamos con cualificación y contamos con herramientas necesarias para poder mejorar. Si es un concurso, una licitación de concurso público, ya con unas cuotas determinadas de medios, pues tampoco tiene mucho sentido, porque va a depender de la estrategia, va a depender de cuáles son los objetivos, va a depender de muchas cosas. Bueno, pues todos sabemos que también, en muchos casos, los concursos públicos en la administración son vías de subvención de determinados medios. Entonces, bueno, pues yo imagino que tener que guardar el equilibrio ahí es algo complicado y algo difícil, pero desde luego nuestra línea de argumentación va siempre por que hagamos que esto sea más eficaz y se respeten un poco las reglas del trabajo de comunicación y publicidad, dejando los criterios de cómo se debe hacer a los que sabemos. Y por último, mencionar que, pese a que es una labor difícil el poder arreglar y poder solucionar todo esto... ...el esfuerzo que la asociación, la FEDE, hace por realizar este estudio, el esfuerzo de los socios, que son los que mantienen esta asociación, porque carecemos de subvenciones y de otro tipo de recursos, y que, por lo tanto, esto lo hacemos con las herramientas que tenemos y con la capacidad económica que tenemos. Poder ir más allá, pues se podría, si tuviésemos más recursos, si tuviésemos más ingresos, si tuviésemos algún otro tipo de ayuda. Pero yo creo que el esfuerzo que venimos realizando a lo largo de estos años en dedicar el tiempo, en dedicar el esfuerzo, tanto de Fernando Montañés como de la gente que colabora con él, y, por supuesto, el equipo de la FEDE en realizar esto, pues creo que bastante estamos haciendo y ya mirar hacia lo que se está haciendo por allí, pues yo creo que tenemos que mirar a lo que se está haciendo aquí y si no se está haciendo bien, que ese es nuestro juicio, colaborar en que se haga bien. ¿Que otros lo hagan de otra manera? Pues, vale, está muy bien, pero ocupémonos de nuestra casa, pongámonos en orden nuestra casa, y luego ya iremos a ver la casa. Os dirámos que se tendrían que respetar. Eso sí, y eso, antes de hablarlo con nadie de fuera, como digo, primero lo hablamos con los de la casa. Entonces, insistimos a los de la casa hasta que nos reciban, y bueno, parece que ya nos reciben, entonces, a ver si ya nos ponemos de acuerdo en la Junta de Vecinos y arreglamos las cosas de la comunidad. Consideramos que hay brotes verdes, consideramos que hay luz al final del túnel, y eso nos lo demuestra, pues, hechos como la reciente contratación de José Nevado como director de comunicación institucional, que nos parece que es una interlocución muy válida a la hora de poder avanzar y poder hacer un desarrollo positivo en todo lo que concierne a los concursos de publicidad y comunicación.